Mantén el pelaje de tu mascota saludable con el kit de estética para mascotas Elegate. El kit incluye máquina de rasurar con batería recargable y 4 clips para corte de diferente tamaño. También viene con PM metálico, tijeras, cortaúñas, lima y set de mantenimiento. Así podrás mantener el pelaje de tu mascota en buen estado y ella lo disfrutará. De venta solo en Elegate.